¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online El día de hoy estamos en uno de estos de Furia Vehicular, ¿vale? Pero estamos en puntería libre Eh... Porque, guay, en puntería asistida Es súper fácil matar con esta Cosa, ¿sabes? En cambio aquí En puntería... En puntería libre Ahora sí que tiene su grave dificultad, ¿sabes? ¿Dónde está la Raygon? Está ahí dentro de esta cosa Puede ser, ¿eh? A ver... Ah, sí, sí, mírala que está ahí ¡Oh! Vale Vale, la tenemos ¿Cuántas balas tenemos? Ahí solo dos Qué jodido, ¿no? Vale, como les digo Estamos en puntería libre Porque... Con puntería asistida es muy fácil De hecho he estado jugando No sé Hacia algún suscriptor O... O... O no sé Si haya tratado de unir a... A... A mí en estas sesiones Eh... Les dirá que la sesión O sea que la puntada es diferente Porque... Eh... Como les digo O sea, me he puesto el... La puntería libre Porque... Pues me... Como que me gusta más, ¿sabes? Eh... Tiene ahí su... Su grave complicidad Que me gusta Así que... Genial Vale, voy a ir por aquel crack Que está por allá Antes de que se reduzcan los límites Venga ya En serio No jodas Que no quepo Vale, ahora Vale Eh... Voy por él Súbete aquí Crack ¿Quieres ese coche? Bueno Yo recomendaría Que me fuertes más aquí, eh Este... Yo creo que revienta mucho más Pero bueno Es... Es su decisión Eh... Yo no me monto en él Porque... Claro Yo no puedo disparar Y conducir al mismo tiempo Obviamente, ¿no? Pero Eh... Voy a por el lanzagranadas Ese que está ahí Y uno nunca sabe Cuando lo necesite Oh Vale A ver ¿Dónde está el lanzagranadas Este? Todo guapo ¿Dónde? Ah, vale, vale Ya lo veo Ah, listo Es mío Ahora vamos a ver ¿Yo qué equipo soy? Morado, claro Jejeje Lo dice mi ropa Vale Queda uno naranja Y dos rosas Así que... Bien Eh... Yo creo que sería bueno Desenganchar esta cosa Y engancharlo con la insurgent Que trae el... El... Querido Wiz A ver si se le ocurre ¿Sabes? Vale Pues sí Se le ocurrió Genial ¿No le engancha? ¿Solo la personalizada ¿Le engancha o qué? A la que no le engancha Lol Yo pensaba que la enganchaba ¿Eh? Venga ya Que fraude ¿No? Pues nada Entonces... No sé qué hacer Pues... Le recojo esta Y la vuelvo a enganchar ¿Sabes? Vale Vale ¿Y alguien que se monte aquí? Móntate... Quien sea Ay Y ahora vienen los dos cracks Madre mía No, no Pero el otro que se montara Al... El otro era para que se montara Al... Al... ¿Cómo se llama? Al campo armado ¿Cómo se llama? Venga ya Casi matan a Leito A Leito va Al señor Wiss Vale se ha salido Quedan los dos rosas Quedan dos rosas Pero que hacen Pues nada Sabes ellos tienen que venir al centro Aunque no quieran Buah esta oruga no es la que revienta Pensé que esta oruga era la que revienta Pero no Vale les voy a esperar yo con esto Vale les voy a esperar yo con esto Toma Bien Lo hemos hecho genial mira nos hemos montado Aquí Bueno en realidad ha sido mi plan eh Ha sido todo mi plan maestro Es que era nuestra única opción Porque Parece que el señor Aresot No se enteraba de nada Estaba ahí haciendo Pues no se que estaba haciendo En vez de montarse al Tampa En vez de montarse al Tampa Y empezar a disparar desde el Tampa Pues nada El se ha montado a la Insurgent Para no disparar de ahí nada Pero bueno Espero que esta ronda lo haga un poco mejor Aunque hayamos ganado Claro De todas formas Tiene que hacerlo un poco mejor Y eso que no utilice Ni la Raygum Ni la Ni lanzagranadas Que había recogido eh Bueno que igual Y si moría pues Nada No me iban a servir de nada ¿Vale? Vale Eh Todos nos vamos por coches ¿Vale? Porque como les he dicho La puntería es Libre Entonces Casi agarrar arma Pues no sirve Prácticamente nada A no ser Que claro Tengas una puntería Súper fina ¿Dónde está la Raygum? Mírala que ya la veo El exacto Me dicen Vale Vamos a ver Esa Esa Insurgent Que anda por ahí Eh A ver si tiene Una torreta guapa Uy Se suicidó uno de los rosas Que triste A ver Vamos a ver Bueno Es el cañón normal No hay orugas Aquí Vamos por esa oruga Crack Por la oruga Por la oruga Por la oruga Mira es que Bueno Podemos detenernos Por el lanzagranada Y eso Pero Guau Los naranjas Vienen ahí Eh Ah Nada más Es un naranja Pero ¿Qué hace? Venga Ya Bueno Pues agarro El lanzagranada Así ya está Espérate Vale Para 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 Vale Pues lo agarro Y ya está Dios Es que ponte a manejar No 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 Yo quiero manejar Yo quiero manejar Yo quiero manejar Yo quiero manejar Vale Porque esto es como que Como que no Vale Luis Se agarra uno de estos Así que Dios Que no sube esto En serio Venga ya Bueno Pues por acá Entonces Vale Vamos por el Por la oruga Esta A ver si la oruga Esta es de cuatro Cañones Es de cuatro Cañones La cambiamos Eh Así o Sí Hola 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 Que no se está Disparando No no Madre mía Toma Bien Me lo he cargado Por desgraciado ¿Sabes? Vale Me voy a montar A la oruga Vale Pues vamos a por Los rosas Los rosas Están campeando Ahí Los campeones Deberíamos haber ido Por un lanzacohetes O un arraigo O algo Algo ¿Sabes? Algo extra ¿Dónde están? Ah vale 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 Yo por lo menos Le estoy haciendo daño A lo mejor No le estoy atirando A los cracks Pero sí que le estoy Haciendo daño A su vehículo Vamos ¿Quién va manejando Señor Aresor? Demuestra tus habilidades De conducción Madre mía Ahí se choca Es que van a Van a hacerle daño A Ok ¿Ya lo mataron? Ah no No lo han matado ¿Qué hace? Que se baja Toma Oh Me he cargado A los dos Al mismo tiempo Oh Lol Dios Que puto amo Partida ganada Genial ¿Has visto? Es que así es Como se hace esto 45200 Bueno Nada mal Pues nada Chavales Nos vemos en el siguiente Super Ultra Mega Video Chau